¡Hale! Pues el día de hoy les vamos a la Cuntour del Crucialo para enseñarles todo lo que andamos haciendo y de lo que hay y de lo que todos los conocemos, porque está grandísima esta cosa. Bueno, vamos a enseñarles. Este es el cuarto, la cama está extendida porque vinieron los muchachos a limpiar en la mañana, pero estábamos bien dormidotas. Por aquí está una salita para relajarnos. Aquí está un escritorio donde Ana Karen hace disque sus tareas, porque nomás se lo pasa en el teléfono, ¿verdad? Y luego por aquí está el baño, donde tiene una regadera para bañarse y pues una taza del baño para hacer del baño, obviamente, ¿verdad? Bueno, este es el cuarto. Y lo más bonito del cuarto es la vista. Miren el balcón, tiene vista al mar y pues está hermoso, te despeinas. Por eso me gusta aquí venir porque tengo unas cosas para no peinarme porque me despeino. Lo hago que no se ve bonito. Esta parte del crucero se me hace bien chido porque tiene una mega alberca, tienen jacuzzi y ahí están a Karen bien contenta grabando todo. Y luego tienen esa bola como de cristal donde te puedes subir y puedes ver todo el view. ¿A poco no está bien chido? Yo ya me vi en la alberca agarrando sol todo el día como las lagartijas. Yo en mi vida podría hacer eso. Yo creo que si lo intento, me voy del otro lado del barco. Tú podrías caerme, sí. Ah, sí, caerme yo también. Y por aquí da nieve gratis. Pero miren qué guapo está el nievero. Ay, no, ya quiero. Ya quiero que sea mi turno para que me dé unos tres barquillos, ¿verdad? Cuatro, cinco, ocho, ocho, cinco. Ay, qué bocío. ¡Ya me toca a mí! ¿Qué te pareció? ¿Qué te pareció? Miren, ya me lo robó. Ay, no, ¿qué les digo? ¡Somporta esto! Yo sé hablar en portugués. ¡Hala, te suena! 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 ¡Hola, te suena! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Tequila? ¿Tequila? ¡Tequila! ¡Sí, te suena! ¡Sí, te suena! Voy a echar unos tranquilitos con ellos Y pues con otra alberca Tienen albercas por todos lados Tienen carritos chocones Donde la gente se puede subir y pasársela chido Yo ahorita me voy a subir Porque pues ya se la saben A mi me encanta chocar Aquí en el crucero pues está lleno de escaleras Y de elevadores, miren Esos todos son transparentes Y aquí también es transparente Ay no, todo es transparente la verdad Se da nervio pero está muy chido Porque pues no sé Es algo como diferente y viene esa pared llena de cristales Muy beautiful Bueno sigamos yendo en las escaleras Aquí está el mapa del barco Ocuparía 10 videos para grabarles todo Pero les estamos grabando como que lo más interesante Son 16 pisos En total tienen restaurantes Como el número 4 está lleno de restaurantes Ahorita vamos a ir a grabarles ahí como más o menos Donde vamos a ir a comer y así Pero en sí estamos nosotros aquí Y vean lo grandototote Pues que está el barco O sea duramos yo creo que todo el día Para recorrerles Bueno vamos a seguir los restaurantes Venimos a comer a este lugar Y miren la hamburguesota que nos ordenamos Pero nomás hoy We are on a diet Only today Ok? No diet No diet No yes forever diet ¿Qué? Fer como dices hola en romano? Saludino ¿Y cómo estás? Cum es Cum es ¿Y cómo tengo hambre? Mi fome Ah mi fome Mi fome Mi fome Mi fome ¿Quiero un shot? Brown un shot Brown un shot Oye es casi igual que el español Así casi Casi igual Nos encanta Ya sabemos hablar romano Y aquí es la área donde nos necesitamos Están la noche nocturna Están los restaurantes Están las barras Y como allá está gente comiendo Aquí tienen ventas de cosas muy carísimas Que nosotros nomás venemos a ver Y pues Estadio Estadio Nos vamos a comprar un pastelito Porque Ana Karen tiene antojo de uno Ana Karen para que vamos de comer Ay pero Siempre hay espacio para Siempre se puede más Siempre se puede más Bueno nos vamos a comprar un pastelito Y tienen casino Así como usted lo está escuchando Tienen casino donde usted puede venir a gastarse sus ahorros Lo bueno es que nosotros no tenemos ahorros ¿verdad? Pues no No tenemos Por eso nos veremos a ver A ver Tienen un spa No hemos venido Pero nos imaginamos que debe ser muy relajante Y yo creo que veremos mañana Pero tienen un spa con cremas Relajantes Y muy relax todo Ya por último El crucero tiene gimnasio Donde puede sacar el estrés Con una hermosa vista Miren donde están esas caminadoras Se ve todo el océano Y pues sí Eso es todo Nosotros ya nos vamos a cambiar Para irnos a dormir Porque pues ya estamos cansadas De turistear ¿verdad? Así es Así ¡Adiós! ¡Adiós!